Dice Manuel, ¿cuánto ganas en un mes? Yo en este último mes de marzo de 2020 cobré... Javier123641, ¿qué youtuber te gusta? No me puedo meter en problemas porque tiene una relación, pero... Víctor Valdés, ¿te has peleado con youtubers? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes, harta producción, harta luz, esto me gusta. Me siento ahora sí, conductora de televisión, con luces, peinado, maquillaje, todo. Me siento bien chido, me siento bien chido. Miren estos brazos, siguen creciendo. Antes de que empecemos con todas las preguntas que giran en torno a YouTube que publiqué en mi cuenta de Instagram, Quiero decirles que ya estoy en TikTok, ya estoy haciendo videos. Tengo videos chistosos, así que seguro se van a reír un rato. Vayan a darse una vuelta a mi TikTok. En Instagram lancé una pregunta que dije que iba a contestar todo lo que pudiera acerca de YouTube. Y me llegaron preguntas de todo tipo, desde mis pleitos hasta cuándo van. Así que van a enterarse de todo. Pues sin más ni más, démosle que esto es mole de olla. ¿De dónde te salen tantas ideas geniales para tus videos? De verdad se los prometo, que a veces veo videos de hace un año o de hace dos años y digo, ¿en qué estaba pensando? Pero de verdad debo confesarles que todos son de mi corazón, de mi mente y pensando en que les gusten y se entretengan. Maggie-mae. ¿Qué es lo más difícil de hacer videos para YouTube? Lo más difícil, el primer obstáculo que me enfrenté fue el qué dirán y el aceptar este rechazo de que la gente te dice, eres pobre, estás horrible a tu calidad, no tienes talento, le quieres copiar a tal. Y crear tu propio sello es lo más complicado de hacer videos. Eso es lo más difícil. Lo que más me daba coraje era no tener dinero para poder invertirle recursos a mi canal. Eso era, o sea, hasta la fecha sigo trabajando arduamente para hacerlo. Pero para mí era muy complicado el hecho de tener que grabar con celular o pedir una computadora para editar. No sé, me las ingeniaba, pero siempre sacaba video. Yo llegué a grabar prácticamente con un celular así de muy mala calidad. O sea, vean mis videos de antes, no hay mucho que decir. Creo que soy el vivo ejemplo de que he sido constante y de que he trabajado mucho. Sergatro. ¿Piensas cambiar en algún momento el giro de tus videos? No sé, algo diferente a lo que haces ahora. Como ustedes lo saben, mis videos no tienen como de que hay, me voy a poner a hacer lo mismo todo el tiempo. Creo que siempre estoy intentando innovar. Ahora va a ser diferente, al menos en esta época que estamos viviendo, que es muy difícil y que no podemos salir. Entonces, seguramente van a encontrar varias cosas para no poder aburrirlos todo el tiempo. Así que voy a seguir haciendo cosas irreverentes, locas, tontas y ya. Y espero regresar muy pronto a los viajes porque eso es algo que me apasiona. Dice Daniel Hernández. ¿Por qué los youtubers de la comunidad se tiran entre ellos? ¿Será envidia o solo lo hacen para tener vistas? Envidia no lo sé. Creo que eso ya depende de cada persona. Al menos yo, por mí, puedo decir que no le tengo envidia a nadie. Pero no dudo que haya gente que tenga envidias. Por otra parte, siento que esto no tiene nada que ver en traición de la comunidad o no. Creo que, o sea, no sé por qué siempre piensan en eso. O sea, no va la gente diciendo... Diciendo, ah, es que por qué esa peleanza es un hetero. ¿Por qué no se pelean entre ustedes? Es que cómo quedan que la gente los zapatos y sus pegas entre los sexuales no... Habrá con quién te lleves bien, habrá con quién te lleves mal, habrá con quién seas indiferente y tan, tan. Y sobre las peleas, pues es que el mito te vende. Las peleas, la polémica, todo eso es lo que la gente muchas veces quiere ver el salseo. Yo sí me he involucrado muchas veces. Dice Miki7043. ¿Tienes amistad con Adivasa? Saludos. Pues no. Desafortunadamente no. Sí me gustaría conocerlo, o sea, platicar y acercarme y tardar una charla como persona. Pues porque, o sea, a veces creo que las redes sociales nos hacen diferentes a lo que realmente somos en persona. Entonces, pues sería interesante charlar contigo. Si estás viendo esto, saludos a Adivasa, en donde quiera que esté y mis mejores vibras. GALVE08. Quiero que hagas una colaboración con Georgie Boy. Pues no sé si se llega a dar o no. No estoy cerrado a colaborar con nadie. Porque si en algún momento se da, qué chido. Creo que tendremos mucho de qué hacer porque somos súper contrastantes. Y eso es padre porque nutre los videos. Pero pues hasta ahorita no hay un acercamiento para eso. Y no sabemos qué va a pasar en un futuro. Has colaborado con algunas marcas para que te envíen productos. Sí, pero a veces no soy tan fan de eso porque muchas veces no valoran nuestro trabajo. Y todo lo que involucra dedicarte a crear contenido. Y creen que porque te envían una crema ya este, ya pues con eso comes. Como si yo llegara con la crema así de, regálame un kilo de huevo porque me puse la mascarilla mágica. Pues no, entonces pues es chamba con chamba y ya. Baby Mulan. Es muy difícil entrar al mundo de YouTube. Me gustaría empezar a hacer videos pero me da miedito. Creo que el principal obstáculo es el miedo. Entonces aviéntate. O sea, da igual. Hazlo con celular, hazlo sin edición. Y si esto te gusta realmente, ahí te vas a quedar. Y si no, no te quedarás con la espinita de, lo hubiera hecho. Pau-la pepina. ¿A quién prefieres para una colaboración? ¿Los Jonas o Pepe y Teo? Pues como lo digo, no estoy cerrado a colaborar con nadie. O sea, y más si somos de la comunidad que en teoría nos tendríamos que apoyar. Pues está chido. Entonces si se opudiera con ambos canales estaría increíble. Creo que hay mucho relajo con ellos. Víctor Valdés. ¿Te has peleado con youtubers? Sí me he peleado con youtubers. No lo puedo negar. Está el pasado aquí y no quiero borrar esos videos para que no digan. Ah, ya se arrepintió y así. Después tengo mis arranques como cualquier persona. Y ya. Ari-X-Men-DX. ¿Youtube es un jefe buena onda o serio? Pues tiene sus momentos chidos. Tiene sus momentos como que no lo entiendo. Y el adaptarse. Porque a veces pues llegamos a sentirnos muchos así como de. Ah, nos están abriendo. Pero ahorita creo que como que está medio relajado y buena onda. Entonces esperemos que siga así. Porque eso también nos ayuda a crecer a nosotros. Mariana Ramírez Castillo. ¿Qué youtubers no te agradan? ¡Aaah! Dice Jonathan guión bajo Ramírez 66. ¿Grabarías un video en mi país Bolivia? Claro, yo sería encantado de poder conocer su cultura, de viajar. Y esperemos para hacer pronto esta situación que estamos viviendo. Javier 123641. ¿Qué youtuber te gusta? No me puedo meter en problemas porque tiene una relación. Pero tiene el cabello rojo en este momento. David guión bajo Dima 13. Lo que se gana en YouTube realmente pues. Pagar un depa, comprar ropa y comer. Obvio. O sea, hasta más. MK Wamba. Dice, es cierto que por ser contenido de la comunidad. No les da YouTube la misma prioridad que otros temas. Sí. O sea, hay palabras que si tú las pones en automático te bajan el... Bueno, no te lo bajan. Pero te lo ponen como en amarillo. No lo sugieren. No llegan las notificaciones. Y eso hace que nosotros pues no tengamos como un alcance mayor. Como, no sé. Es un decir. Como la Kim Loaiza que... Un video aquí pintándome las uñas en forma de corazón. Y de repente ya tienes 6 millones de vistas. Y tú de... Me expuse en tacones. Enfrentando a la sociedad. Y así. Y YouTube tras. Amarillo. Así. Dice Luis Miguel Ramírez Cenorio. ¿Por qué no haces más videos vestido de mujer saliendo a antros a entrevistar? Sí. Pero es muy complicado. Y ahorita pues no podemos salir. Entonces. Pues ya será muy pronto. Dice Manuel. ¿Cuánto ganas en un mes? ¡Ah! ¡Ah! Esta pregunta me la han hecho un chorro de veces a lo largo de mi carrera. Primero quiero como que tengan un contexto. Cuando yo inicié me tardaba 5 o 6 meses. Ya cuando empezaba a monetizar. 5 o 6 meses para ganar 1200 pesos. Que no sé a cuánto se equivale en dólares. Como a 60 dólares. 60 por 20. Creo que sí. Es importante hablar que yo he llevado muchísimos años trabajando y siendo constante. Y subiendo videos. Uno o dos por semana. Y... O sea de verdad no le he dejado de trabajar desde hace años. Y... Ganó la cantidad valiosa de... No. Es muy así. O sea. Bueno yo no conozco un youtuber que gane así todo el tiempo lo mismo. Creo que tenemos nuestras temporadas altísimas. Creo que tenemos nuestras temporadas súper bajas. Y yo ahorita en este mes. Este último mes cobré. Déjenme les enseñar ahorita. Déjenme acordar para ver la cantidad exacta. Yo en este último mes de marzo 2020 cobré 11,122 pesos. No es muchísimo. No es tampoco en un sueldo comparado con lo que ganan otras personas que trabajan en oficinas, etc. Creo que... O sea tampoco es como que ganen los millones. Estoy siendo súper sincero. Y ojalá y no haya gente que me venga a trolear por eso. Porque casi nadie revela cuánto gana. Pero es importante aclarar que nosotros pues para generar contenido tenemos que gastar en cosas. Y dígase un vestido de chava te salen 800, 600 varos. Unos tacones te salen igual 500, 600 pesos. El maquillaje me sale igual. O sea entonces si ustedes hacen la suma de todo lo que realmente se gasta para invertirle. Y hacer contenido, hacer contenido de calidad o intentar hacerlo. Es una lanísima. O sea las lámparas te cuestan 2,500, 3,000 pesos. O sea a veces empiezan a hacer como todas las candidatas y dicen ah no pues no ganan tanto. Pero también hay otras cosas muy chidas. O sea a veces por ejemplo esta es una cantidad ahorita. Creo que lo máximo hasta ahorita en mis años de trabajo de YouTube. He cobrado solo por hacer videos 25,000 pesos en un mes. O sea no me ha ido tan mal. Creo que me ha ido súper bien y me siento súper bendecido. Porque yo realmente trabajo de esto y no tengo otro trabajo. Para mí es trabajo todo el tiempo. O sea no hay como de que ay pues me voy a olvidar hoy ¿no? Y no voy a grabar. Si yo no grabo no como. O sea si yo no grabo no produzco dinero así de simple. Entonces pues todo el tiempo tienes que estar generando algo. Para poder mantener tus redes sociales vigentes. Y con esto poder traer dinero. Dice José. ¿A partir de cuántos suscriptores y reproducciones empiezas a monetizar? Eso es algo muy importante. Ahorita no sé cuántos. Creo que hace cuando yo inicié. Creo que me pedían como mil suscriptores. Y no sé. Pero ahorita creo que tienes que tener más de 40,000 minutos de reproducción. Y no sé cuántos suscriptores. Entonces no es fácil porque llega un proceso de que te tienen que mandar un mail. Que el need que configurarlo. Que validar que eres una persona real. O sea si es como. Te vuelves loca. ¿Cómo lograste tener tantos seguidores? No lo sé. Yo a veces me meto en mi canal y digo. Es que. ¿En qué momento? Si me llena de felicidad. Me siento súper chido. Y ojalá en algún momento pueda decir. Ya llegamos al millón. Lo logramos. Uno de mis principales problemas de ser youtuber es el amor. Porque la gente va con una expectativa de lo que eres. Y más los amigos de las personas con las que sales. Porque de repente es como si no te conocen. Es como. Ay a qué te dedicas. Y tú así de youtuber. Ah pero tienes un trabajo en serio. Y tú. Es mi trabajo. Y entonces es como. Ah déjame ver qué haces. Y se meten a ver tus videos. Y no voy a decir que niegue mi pasado o no. Pero también. Es como una parte. Díganme. No es como que. Sea Damián. No es como que sea Damián en su totalidad. Y es algo que la gente no comprende. Entonces. Si es como muy complicado. Se generan expectativas. Se generan estereotipos. Se generan ideas. Y a veces son erróneas. A lo que realmente se vive en la vida real. Entonces. Pues si. Para mí es como muy complicado. Que alguien confíe. Que alguien acepte mi trabajo. Alguien que me admire. Alguien que me ame. Alguien que me entienda. Y pues no sé si en algún momento. Pueda formalizar. Y a veces yo veo las relaciones de otras personas. Como Pepe. Como Teo. Como varios. Y digo. Neta. Qué chido. Qué cool. Que encuentren a una persona. Que los acompañe en este camino. Porque es muy difícil. Lo que más me gusta de ser youtuber. Es que. Puedo llevarlos conmigo. A vivir aventuras. A olvidarse a veces de sus problemas. De reírse. O de llorar. Conmigo. Y de poder. A veces darle voz. A la gente. Que no puede hablar. Y que quiere ser libre. Y que quiere ser feliz. Y intento empaparlos. Tantito con esto que yo vivo. Y ojalá. Y en algún momento. Pues este mensaje. De amor. De aceptación. De autoestima. Y de seguridad. Les llegue. Aunque yo también a veces la vida dura. Entonces. Eso es lo que más deseo. Que en algún momento. Pueda explotar así mis redes. Y seguir empoderándome. Y empoderándoles. Y empoderándolas. Y todo y todo. Babies. Con eso terminamos este video. Espero les haya gustado. Se hayan entretenido. Les haya quedado como más claro a las dudas. Y la neta es que siempre hago las cosas de aquí. Del cora. Del corazón para ustedes. La neta es que no tengo filtros. No tengo que ocultarlo. Si soy de clase media, baja. O de la clase que ustedes quieran. Lo soy. No tengo problema con eso. Yo voy a seguir divirtiéndome. Y hasta donde tenga la oportunidad. De seguir haciendo contenido. Me sigo preparando. Sigo invirtiéndole. O sea. De verdad. No es como que. Me la pasé ganando así. Porque sí. Sigo trabajando para poder crecer. Y para poder seguir cumpliendo mis sueños. Este es mi Instagram. Y mis redes sociales. Arroba Damián DGC. Por si quieren ir a darle like. A mis cosas. Seguramente van a pasarla súper chido. Y voy a tener muchísimas noticias. Estoy haciendo en vivos videos chidos. Vayan por favor a seguirme. Arroba Damián DGC. Suscríbanse a este canal. Ojalá y me ayuden a llegar pronto a los 300 mil suscriptores. Neta. Sería la persona más feliz del mundo. No se les olvide ver estos dos videos. Que están apareciendo por aquí abajito. Y nos vemos en la siguiente. Les mando un fuerte abrazo. Un beso. Cuídense mucho. Y adiós. Bye.